Como bien lo saben, estuve en el paradisiaco puerto de Veracruz, y aquí hay algo que es muy típico y que se llama bolobán. Así que si vienen a Veracruz y no prueban los bolobanes, no vinieron al puerto. Entonces me di a la tarea de buscar unos buenos bolobanes, hay por todos lados. Y a mí los que me llamaron la atención fueron unos que se encuentran en la esquina de Calle Independencia y la Calle de Arista. Es un puesto callejero que cuando llegué tenía algo de gente. Y les voy a dejar un poquito el video sin editarlo. Y alguien de ustedes me lo recomendó. Chéquense, ahí están los sabores. Jamón con queso, atún, pollo, caiba. No me diga señora que ese es el tamaño de los bolobanes. Ese es el grande. Ese es el grande. Ese es un hojaldra o bolobán. Ese es un bolobán. Chéquense nada más. Ese es el tamaño. Ese es un hojaldra. Jamón, queso y piña. Bolobanes grandes me va a dar tres, por favor. Uno de jamón con queso y crema Philadelphia. Enteros o partidos? Enteros. Uno de jaiba y uno de jamón con queso y tocino. Y me da un cubano de los de allá. ¿Cómo se llama? ¿Un cubano? Sí. No, este es un hojaldra. Una hojaldra, por favor. El cubano es un bolobán chico. Vale, no, una hojaldra, por favor. Habla, Rebeca. Miren, y aparte tienen salsas para ponerles ahí, para que le pongan azúcar. ¿Con otro? Azul bolobán. Ve a ver, tío. ¿Qué pido? Uno de jaiba para mi mamá que le gusta. ¿Sí es jaiba? Sí, es jaiba. No, es jaiba. Luego dicen que no es jaiba. No, sí. Es jaiba. Eso me supo. Ahí está. Esa que está ahí. Luego, luego no, la de medio, por favor. Ese es de jamón, que es chorizo. Ese de medio. ¿Sería todo? Sí, por favor. ¿145? Sí. No manchen bandita, estas cosas pesan como no tienen idea No se imaginen que me los voy a comer yo solito, ahorita los voy a compartir Primero los pruebo yo y ya después los comparto Como estaba haciendo bastante aire, voy a empezar a hablar yo nuevamente Primero vamos a probar la hojaldra, que era con jamón, queso y chorizo Esta hojaldra no lleva azúcar, le clavamos el diente Esa hojaldra está muy buena bandita Aquí tengo que decirles que la pasta de hojaldre estaba recién hecha Le siguió el de Filadelfia, todavía sigo impresionado por el tamaño gigante de ese bolobán Probamos, estaba bueno pero creo que no me dieron con queso Filadelfia Continuamos con uno de jamón, con queso y tocino Literal del tamaño de mi rostro Y va para adentro A ese bolobán le damos un super like Y para finalizar el de Jaiba Que ya escucharon ustedes a la señora, si es Jaiba Le clavamos el diente y ese bolobán de Jaiba no tenía progenitora En resumen, me voy con una muy buena experiencia de los bolobanes en Veracruz Y déjenme les digo que he probado muchos bolobanes en muchas partes de México Pero ningunos como los de Veracruz Y síganme en mi Instagram ya que ahí subo la dinámica para invitar a comer a mis seguidores ¡Gracias!